¿Qué tal sabanduches gamer? Estamos en otro rincón del gamer y me acompaña mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder? ¿Qué onda banda? Aquí andamos una vez más, aquí en lo que es el rincón del gamer. Bienvenidos, yo soy Poder Latino. Y pues bueno, vamos a darle a este tema que pues igual andamos ahí, este, retro, andamos arrastrando la cobija y llevando muy lengua a la traba. Déjame en ese pendejo. Pues bueno, saluditos a todos. Hola pues esto, vamos a hablar el día de hoy de juegos de arcade que nos gustaron. También hay algunos porque se mandaron a consolas y veremos, veremos nuestra opinión que tan buenos o tan malos fueron. La verdad, hubo muchos que hasta la actualidad siguen vigentes. Ya mencionaremos de ellos y esto es el rincón del gamer chicos y aquí iniciamos. Pues bien chicos, vamos a hablar sobre juegos de arcade y si me lo permites empezar primero mi querido Poder Latino. Quisiera mencionar un juego que me gustó bastante en aquella época de la arcade y ya lo hemos mencionado bastante en este canal que es Double Dragon. Que fue uno de mis primeros acercamientos a las arcades. Que me gustó bastante, es un juego que siento que ha sido insuperable. El primer Double Dragon, todavía el Double Dragon 2. Fueron unas buenas entregas, bastante buenos. Que han existido miles, miles y miles de entregas para las demás consolas. Inclusive para el NES, que se hizo un port del Double Dragon de arcade para el NES. Que fue una verdadera basofia, no me gustó lo más mínimo. El Double Dragon 2, que ese sí me gustó bastante el del Nintendo. Este port que ya fue porteado, pero no fue copiado. Sino como que le agregaron misiones. Y eso fue una dificultad que estuvo bastante buena para el NES. Que por cierto, este se lo puse a jugar a Kefren. Y no pudo pasar una misión que estaba bien sencilla. Y me quedé así de pues a ver señor plataformas. No que muy bueno en este juego y nomás no pudo. Entonces, han salido versiones para el NES. Ha salido una versión para el 360. Y versiones así para otras consolas. Inclusive salió un juego de peleas. Que la verdad estuvo muy del asco. Y bastantes cosas que han salido de este título. Pero la verdad es que el Double Dragon de arcade. Para mí sigue siendo el mejor de todos. Definitivamente no hay versión que hayan sacado. Ni siquiera un remasterizado. Ni siquiera un remake de este juego. Que hayan logrado tener ese gran auge que tenía Double Dragon de arcade. Tanto el 1 como el 2. Ya salió una versión 3. Que se llamaba Las Piedras Perdidas. No me acuerdo. Stones. No me acuerdo qué. Pero la verdad es que era un juego que la verdad. No dio ese ancho que tenía en el Double Dragon 1 y el 2. Entonces Double Dragon 3 yo lo descarto. Pero si tienen la oportunidad, tienen el remorador de jugar Double Dragon. Con el 1 y el 2, se los juro, se van a divertir. La verdad es que son dos grandes juegos. Y que pues, David the Mop, te vale la pena probar en arcade. Me quiero probarla a ti. ¿Tú cuál es tu favorito? Mi favorito. Ah, jale, jalea. Mi favorito, fíjate que hay un chingo de juegos de arcade. Pero si tuviera que elegir uno, me quedo con Metal Es Lujo. Ok. Es una saga muy extensa. Tiene varios, no sé cuántas entregas. Creo que son seis. Son seis. Sí, sí, sí. Pero sí, al final ya son más grandes. Porque sí, creo que llegó hasta el Metal Es Lujo 3. Después el 4, no sé qué otro nombre tenía. Sí, hasta que llegó el Metal Es Lujo X. Creo que fue el último. Pero sí, yo creo que me quedo con ese. Si me das a elegir ahorita, a ver qué pinche juego arcade que es jugar. Sin pensarlo, me voy sobre el Metal Es Lujo. Sin quitarle mérito a otros juegos, ¿no? Porque pues también el Donkey Kong tiene lo suyo, ¿no? Que también estaba chingón. Tetris, no. Tetris a huevo. ¿Pero Donkey Kong de arcade? Ajá, no sé en arcade, Donkey Kong. Yo recuerdo Donkey Kong de hace 30 millones de años. El único Donkey Kong que había era... Es que había dos Donkey Kong. Si no mal recuerdo, había un Donkey Kong. Era cuando jugabas con Mario para respetar a la princesa. Y Donkey Kong te aventaba el barriles. Había otro que era Donkey Kong. Que Mario tenía capturado al papá de Donkey Kong. Y Donkey Kong, o bueno, era un tipo Mario. Iba subiendo con unas lianas así. Un changuito chiquito iba subiendo. Entonces, esos son los únicos que ubico de Donkey Kong. Porque si me mencionas el Donkey Kong del Super Nintendo. Pues ahí sí no hubo en arcade. No, el Donkey Kong del Super Nintendo. Que era con los gráficos Silicon Graphics. Ese no estuvo en arcade. Yo juraría que sí. Solamente que lo hayan metido. Ahí tengo atravesado el recuerdo. Solamente que lo hayan metido en el Super Nintendo. Porque se veía con estas máquinas. ¿Cómo se llaman? Arcade o los gabinetes de arcade. Donde metían estos juegos. Obviamente para jugar. Pero, o sea, sí existían. Pero no eran como los otros juegos que perdieras. Sino eran juegos que eran por tiempos. O sea, jugabas cierto tiempo. No sé, media hora, cuarenta minutos. Se te acababa tu moneda. O al revés. Echabas tu moneda y se te acababa tu tiempo. Sí, sí, es cierto. Tienes razón. Eran los de contratiempo. No quedas. Parece que lo que alcanzaras a hacer. No sé, es cierto. Exactamente. Sí, y también ahí tengo un jueguito. Y todavía lo tengo en el celular. Es Snow Bros. Ah, maravilloso. Bueno, a lo mejor así de pronto te agarro descuadrado. Pero, ¿cuál es el que mejor te ha gustado de toda la entrega? Si mal no recuerdo, fue el X. El que terminas uniéndote con los soldaditos malos. Con el que toda la saga te la pasas rompiendo. No te da la madre y te unas porque tienes que dar en la madre a los extraterrestres. Creo que es el X, ¿no? Si mal no recuerdo. Según yo es el 3. ¿El 3? A lo mejor, a lo mejor. ¿Y cuál es el donde te echaban como una pócima y te convertabas a un pendejo zómbito dolento? Creo que era el 2. El 3. El 3. Ese era el 2. Bueno, no recuerdo si era el mismo juego o eran dos diferentes. Pero recuerdo que uno empezaba así como si nada. Y el otro, o el mismo, terminabas uniéndote a las pinches militares. No recuerdo cuál. Es que en el 3 ya está el final. O sea, al principio siempre empiezas contra los malos, ¿no? Y hasta el final. Ya hasta el final capturan al general que es el malo del primer título. Es un güey flaquito, alto, de bigotito, que te ataca en un helicóptero. Ese es el jefe final del primero. Y ya en el 2, también es enemigo, pero él se alía con los extraterrestres. Y ya el jefe final es un extraterrestre. Y en el 3 lo capturan a él. Y obviamente empiezas normal, pero ya después empiezan con los zombies y todas esas madres. Y las plantas y la chingada. Y ya al final vas, te vuelve ya más con los extraterrestres. Y rescatas a ese güey que queda en calzones. Y a sus amigos, los soldaditos, te empiezan a ayudar, ¿no? Sí. Más o menos tengo la idea. Como que creo, creo que es el... No soy seguro, pero según yo por lo que medio me acuerdo, creo que es uno de los Metals más largos. O al menos a mí me costaba a lo mejor más tiempo pasar lo que tenía en los suyos. Por eso me gustaba más, porque tenía como que más historia. A los otros así como que emputiza, pa, 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 ya, ya la chingada, ¿no? Y ese como que está un poquito más prolongado. Por eso es el que más me gusta también. Digamos que el punto débil de los juegos de arcade es que su duración de juego era de media hora a 45 minutos. Y este sí se aventaba casi la hora, un poquito más, ¿no? O sea, por lo largo de las misiones. Lo largo de las misiones y que también tenía su gran grado de dificultad, ¿no? Es uno de los juegos más difíciles. Muy bien, muy bien. Entonces, Metal Slug. No sé si mencionar juegos, porque hay bastantes juegos que a lo mejor poder se levantar de la manga. Pero juegos como Mortal Kombat, que surgió en la arcade y sigue vigente, ¿no? Les mencionaba al principio del rincón. Hay juegos que salieron en arcade, surgieron en arcade y hasta la fecha siguen vigentes. Mortal Kombat, un juego que tú jugas. Recuerdo que tú lo jugaste o no, o fue tu hermano mayor. Que de ahí salieron. Este juego, fíjense, tiene historia porque no surgió solo. Y hablo del mencionado del Kino, que así le dice el ingeniero Changuito, ¿no? El Kino, mejor conocido como Kino Fighters. Surgió de otras dos entregas que venían atrás de él. Una de ellas era Fatal Fury. Y la otra, no me acuerdo. Art of Fightings. Una era Art of Fightings y la otra era Fatal Fury. Que es donde salen los personajes de Andy Bogart, Robert García y esos personajes, ¿no? Y me falta otro juego, pero no recuerdo bien el título. Changuito se los debe de saber. Que es donde surge este juego de Kino Fighters, ¿no? Se juntan estos tres juegos de pelea, hacen uno solo, que sale Kino Fighters. No me acuerdo si fue el primero o fue el 94, creo que fue el 94. Y de ahí, que dice una larga, llegó creo que hasta el 2000, imagínense. Ya no, continúe la compañía con esos títulos porque se fue a la quiebra, ¿no? Pero este... Kino Fighters también surgió en Arcade. Y hasta la fecha sigue en nuestras consolas, los que quieran jugarlo. Es un gran juego, divertidísimo, entretenido, para los que nos gustan los juegos de pelea. La verdad es que es muy buen, muy, muy, muy buen juego en Arcade, la verdad. No sé si tú te acuerdas de alguno que haya surgido y que hasta la fecha siga vigente, Poder. Uy, no. No, 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 ahorita no se me viene una a la mente. Andaba yo pensando en, ¿cómo se llama? Sunriders también, que íbamos a jugar un pincho juegazo, la neta, de cuatro personajes a caballo y sus pinches pistolitas. Pero es que, nada más corregir, te dijiste cuatro personajes, más bien cuatro jugadores. O sea, sí son cuatro personajes, pero lo importante del título es que son cuatro jugadores. Porque en Metal Slug también hay una parte donde son cuatro personajes. Ah, puedes elegir uno de cuatro, pero nada más puedes jugar dos. Entonces, en este sí son cuatro jugadores. Cuatro personajes con cuatro jugadores. Quizás si lo deseas, o puedes ser tú solo dos o tres o hasta cuatro. Un juego fantástico. Que la verdad, también su gran defecto de Sunriders es que es muy, pero muy corto, ¿no? Muy difícil, pero muy corto. Es que eso es lo que lo hace largo, que sí está muy cabrón. O sea, está muy complicado. Llega al punto en el que sí. Pero ya una vez que lo dominas, ya se te hace cortito el juego, ¿no? Pero bueno, Sunrider, ¿qué otro juego me quiero poder? Porque también te podría echar competencia con las Tortugas Ninja, que también era un gran juego, ¿no? Y ya acuérdate que salió el 1, que estuvo muy bueno. El 2 también fue bastante bueno, ¿eh? Esos dos eran bastante buenos. Yo mencioné el arcade, podemos mencionar muchos. Y otro que todo el mundo conoce, que todo el mundo va a mencionar, es Final Fight. Definitivamente, Final Fight. Street Fighter. Ah, Street Fighter, precisamente sigue vigente. Ya salió la nueva entrega. También hablan muy bien de esta última entrega de Street Fighter. Capcom se redimió con esta nueva entrega. Y te acuerdas de Final Fight, no sé si te acuerdas de ese juego. Que era un video mob. Que eran tres personajes. Un güey bien mamado. Un como boxeador de color blanco con pantalón de mezclilla. Y un karateka como de color naranja, que iban a rescatar a la hija del güey mamado, ¿no? Y ese también era un juego muy largo, ¿eh? Bastante largo y difícil. Sí, de hecho creo que salieron varias vertientes, ¿no? Sobre... O sea, como que se agarraron... No sé si fue ese el que todo el mundo empezó a agarrar. El pionero. Porque salieron muy... Ajá, salieron un chingo de juegos muy, muy, muy similares y parecidos. De hecho hay uno que se llama Streep of Rage. Una nueva actualización de ese juego. Que me gustaría que jugáramos. Creo que no es crossplay. Lo llegué a jugar con la Babis, dices tú. Y también muy bueno. Y muy, muy similar a Final Fight. Sí, de hecho Final Fight... No voy a decir que fue el pionero. Porque, pues por ejemplo, te puede decir que Double Dragon fue antes de Final Fight. Pero... Pero sí tiene lo suyo Final Fight también. Sí, pero sí tiene lo suyo. Estaba muy, muy, muy bueno. En juegos de otro estilo de Final Fight... De arcade, perdón. También llegamos a jugar títulos de carros. Había juegos de carros. Y había uno... Híjole, no me acuerdo el nombre. Que era un carrito rojo. Que también era contratiempo. No recuerdo el nombre. Eso los voy a poner en pantalla. Pero era un juego clásico de arcade. Y también he empezado en los juegos de carreras. ¿En NBA Jam? En NBA Jam también. Tuvo support para el Super Nintendo. Que también estaba en NBA Jam Tournament Edition. Y bueno... No sé si haya juegos malos que hayas probado en arcade poder. Que si los hubo definitivamente. Andaba yo... Es que no sé, no sé. Te voy a preguntar. Bad Dudes. Obviamente te acuerdas de él. Bad Dudes o Dragon Ninja. Era el arcade. Era arcade. Sí, era arcade. Ok. Fíjate que tú lo jugabas mucho. Pero a mí nunca me gustó. Lo llegué a jugar y nunca me gustó. Y yo se lo achaco que es la modalidad. La modalidad de juego que es muy lenta. Muy torpe. Muy, no sé. Nunca la etrope. El control sí estaba medio tosco en esa época. Era un poco intuitivo. La verdad es que es un juego de dos peleadores. Que se parecen como a tipo Bruce Lee. Con su camiseta. En el cual capturan al presidente. Y tienes que ir a rescatarlo. De hecho el jefe final se llama Dragon. Es un ninja dragon supuestamente. Y por eso se llama Dragon Ninja. Porque es el jefe final. Dragon Ninja. Entonces. Es un juego que tiene varios enemigos. Difíciles. Cada uno de ellos en sus misiones. Y es pausado. Yo creo que este juego lo que tiene. Es que son misiones cortas. Pero las misiones son muy lentas. Conforme vas avanzando. O sea el mismo juego te hace que las misiones sean lentas. Es que cuando vas caminando el güey es muy lento. Pasito. Pasito. Tuntún. Y aparte que te salen los amigos. Si nomás te vas a low way. Pues te matan. Entonces tienes que irlos cazando poco a poco. Y eso hace que el juego sea un poquito más largo. Ahí es donde se alarga la historia. O se alarga la jugabilidad de este título. Ahorita que me recordaste este juego de Bad Dudes. También estuvo Tumble Pop. No se si se acuerdan de este juego. Que tenemos ahí un gameplay en el canal. En el Back to the Game. Que son dos personajes que tiene una aspiradora. Que hace fantasmas. Sabes que es un grandísimo. Tumble Pop. Y también tiene varias misiones por ahí. Cortitas. Pero entretenido. Y con su nivel de dificultad. La verdad es que Tumble Pop. Ha sido uno de los grandes. Este juegos que han lanzado las arcades. Pero ya no estamos desviando de poder. Estamos hablando de juegos malos. Juegos malos. Juegos malos. Yo jugué un título de arcade. Y la verdad sí. Se veía entretenido. Porque gráficamente se veía bien. Se veía como que los personajes más. Más apegados a la realidad. Pero ya a la hora del juego. Era fea. Y estoy hablando de Pit Fighters. Creo que se llamaba. Era un juego de peleas horrible. Pero horrible poder. Era un juego. Se veía muy soso. Muy tonto. No sé. Fue un peor juego de peleas. Que después de haber visto Street Fighter. Creo que es el peor juego de peleas que había visto. Y bueno. Intentaron este. Como que. Hacer un gran título. Con gráficos buenos. Pero la verdad. Se excepcionó bastante. Sí. La verdad es que. Bueno. Para ese tiempo. Pues como que en gráficos. No podías exigirle mucho. ¿No? En general. Y mucho menos a los arcade. A los arcade. Nada más era como que. Pues métele ahí para. Una jugabilidad ahí. Pero no eran así como que. Muy enfocados a la. Sí hubo una evolución de los arcade. Porque por ejemplo. Cuando salieron los Virtual Fighters. Eran este. Un juego de. Había uno que se llama Virtual Fighters. Y había otro. Tekken. Que eran juegos en 3D. Entonces sí. Sí Tekken. Y las también. A ver que sí. Sí llegaron medio evolucional. De hecho sí tenían gran poder. Tenían más poder que las consolas de aquella época. En el poder gráfico. Entonces. Había títulos buenos. De hecho Tekken. De hecho creo que Tekken. Ajá. De hecho creo que Tekken fue uno. O el primero en ese tipo de jugabilidad 3D. Creo. No soy seguro. Porque sí hypeó mucho. Con ese tema de la rotación de la cámara. Y todo ese desmadre. Así es. Pero sí. Fíjate que Tekken también. Yo creo que lo meto al. A los que no me latieron. El juego malo para mi gusto. Porque llega el momento en que se giraba la cámara. Y se volvió muy lento también. O sea como que soy un poquito. Te perdías. Sí. Yo también consigo otro juego. De los juegos malos de arcade. La verdad es que me fastidiaron. Llegaste a jugar este juego. Como un escuadrón. O 1942. Había juegos de avión. Pero ya después como que se volvió un boom. Todos los juegos eran similares. O sea todos los juegos de aviones. Eran el avión hacia arriba. La típica pantalla de que vas avanzando el avión. La pantalla va hacia abajo. Y el avión se queda aquí. Nada más vas atacando. ¿No? Y yo vi un montón de juegos. Había un montón de juegos así. O sea. Era horrible llegar a las arcades. Y ver ese tipo de juegos. Que eran exactamente lo mismo. Diferentes títulos. Diferentes nombres. Diferentes aviones. Pero la técnica era la misma. Era horrible. Ya nada más para cerrar. No sé si tengas otro por ahí. Pero. No sé si te acuerdas de Desert Storm. Que era un juego. De cuatro jugadores. En el cual. A mí me gustó mucho. Porque lo jugábamos. Había un arcade. Había una arcade. En frente de nuestra casa. Usábamos la calle. Y nos íbamos a las maquinitas. Y había un juego. Que era de cuatro jugadores. Se llamaba así. Desert Storm. Ibas cambiando de armas. Y había un personaje. Que cuando agarrabas una bazooka. Hasta dicen la palabra. No. Bazooka. Launcher. Y era un juego. Bastante bueno. Que tuvimos la anécdota. Y eso yo creo que. Si la podemos contar. En un anécdotario. En el podcast. Lo comentaré. Porque es una anécdota. Bien chusca. Bien chistosa. Y bien. Que van a decir ustedes. ¿Cómo es posible que haya pasado eso? Pues algo muy, 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 muy feo. Pero bueno. Un juego que también les recomendamos bastante. Desert Storm. Que se me viene de pronto. No sé si tengas otra más que incluir poder. O ya nos retiramos. No. Fíjate que ya. Ya. Se me agotaron. Ay sí. No. Pues yo creo que con eso. Andaba yo pensando más en juegos malos. Este. Pero sí. Fíjate que. Más que nada. Como que. Abrumaron. Toda la. 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 Copias. Guiraje. Como es. El de los avioncitos. Y de los. Estos güeyes. Que se. Que eran. De dos. No. De tres o cuatro personajes. Y. Y hasta jugadores. Que. Como tipo doble dragon. Como que empezaron a sacar muchos. Hacen lo pendejo. Y lo bestia. No. y de omitieron ya los dos de nicho que eran los pioneros y como que llega un momento que hasta ese el original se perdió puede nombrar lo original entre comillas eso es así como que ya sea mucho a la mamada pero pues bueno yo creo que también ahí voy a meter entre los malos aquí no fighters de hecho ustedes van a decir por qué o el simple hecho de que llegaban gente que se quedaba en las arcades no jugaba se quedaba viendo y llegaba estoy bien feliz porque voy a ser que no fighter solo dices ahí voy a jugar la historia primera vez no pues no harás bueno y estos vídeos nada más esperaban a que tú le echas tu moneda a jugar a su primera partida o apenas empezamos a jugar y llegaban un te retaban nada más o sea su única satisfacción era ganarte ni siquiera era jugar la historia y eso era muy feo o sea o el otro lado de la moneda no cuando querías llegar a jugar y veas atascado de gente ese es el que porque hacen competencias entre ellos no creo que fue uno de los de los pioneros en hacer competencia entre entre jugadores a ver quién era el mejor en este juego de peleas eso sí me molestaba bastante en este título de que no fue hecho para mí era su punto débil y pues bueno hay más juegos les podría mencionar este nada más así rápidamente mencionó honorífica el de gals panic que era un juego horrible la vez que uno de los peores juegos no lo busquen no lo jueguen porque van a ver cosas que no quieren y qué vamos a pararle y les parece que parece me quiero poder simondrámonos ya vámonos señores y señores sólo pues chicos esto fue el rincón del gamer y estuvo conmigo mi queridísimo poder latino gracias poder gracias a toda la banda que nos siguió hasta este momento de este clip del rincón del gamer y pues simple y sencillamente es todo lo que nos va a decir acá y dragón y si no te gustó no te hay perdón no te gustó no te pareció pues simple y sencillamente mándanos todos tus comentarios tus dudas y tu hate al correo cállase el hocico arroba tus cremitas puntocom así que yo soy poder latino no nos vemos a la siguiente vale pues yo soy dracon recuerda suscribirse dale like activa la campanita de notificaciones para que no nos dé lag a la hora de jugar y podemos tener más vídeos como este y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos